Lo de Manchester, lo de Van Gaal, eso es muy grave, ¿no? Que un equipo con ese presupuesto y con esos jugadores y con esa ambición se quede fuera de la Champions tan pronto. No, eso es muy grave, eso es como si se quedara aquí fuera un Barça o un Madrid. Eso es una cosa, es un equipo construido para ser campeón de Champions, no para caerse a la primera de cambio. Yo creo que lo de Van Gaal fue un error histórico del Manchester. Van Gaal es un tipo que, bueno, no sé si sabe mucho, debe saber mucho de fútbol, vale. Sí, debe saber mucho de fútbol. Pero luego no gestiona bien, es que no gestiona bien. Es que tiene un equipazo, es que es igual, tiene una plantilla de campeones y la tiene destruida, como han dicho tú. 150 billones han gastado este verano. Sin ninguna duda se va a ir fuera. Y vamos a ver quién es el entrado del United, que a lo mejor tenemos una sorpresa muy grata. Yo apostaría por uno. Porque a lo mejor el próximo entrado del United habla español. No es Benítez, no te hagas ilusiones, Rodrigo, que te estoy viendo, que estás pensando Benítez. Pedro dice que apostaría por uno. Pedro ha dicho algo. Yo apostaría por Ancelotti. Para mí le viene un ayudo al dedo al United. ¿Tú crees? Pero si no te se va a meter el salido, con lo bien que vive aquí en Madrid. No, hombre, ya, entiendo. Creo que es un perfil de entrenador ideal para el United. Yo creo que a Ancelotti le viene de cine. Y a él la primera. Para que más las acuerdas de ese club y de ese equipo, es ideal. Uy, pero Ancelotti, lo que tú dices, ahí han nublado ya hace tiempo. Ya, 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 ya. Yo me voy al nublado por cinco millones de euros. Ya, 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 ya Gracias.